Nosotros el objetivo siempre es tratar de llevar los tres puntos y cuando no se puede, llevar algo, ¿no? Y bueno, llevamos un punto de visitante y bueno, ahora tenemos que tratar de local ganar para seguir sumando, ¿no? Dicen que trabajar y bastante hoy, ¿no? Sí, en un momento ellos vinieron porque jugaron muy rápido y bueno, en un momento se partió el partido también y fue de ir de vuelta y bueno, ¿no te dije? Ojalá que ganemos el próximo partido. ¿Cuál fue la pelota más difícil de la que tuviste que sacar hoy? Nosotros tratamos siempre, lo que se va en el arco, evitar todo porque todas son, si fallamos termina en el gol, ¿no? Pero bueno, son todos siempre importantes, lo importante es que llevamos algo de acá, vinimos a correr tres puntos, pero bueno, lo importante es siempre sumar. Llegó un tiempo una carambola fatal en el área, ¿qué pasó? Contame. Sí, terrible. En un momento la pelota ya no sabía dónde estaba, fue terrible, ¿no? Por suerte pudimos sacarlo, ¿no? ¿Quién te pegó? ¿Puede ser que Silva, el mismo pelado Silva, te pegó un patadón en la cabeza? No, los chicos me estaban diciendo ahí que en la tele se ve que fue el pelador. En ese momento la desesperación, uno larga patada por todos lados, mano y bueno, los objetivos siempre es que no entre la pelota, ¿no? Pero que te dejó un corte lindo, o no, te hizo pelo y barba. Sí, pero bueno, esto es un deporte de contacto y bueno, a veces sucede, ¿no? Y acá de Córdoba, ¿quién se llama Más Punto Banque o Bórez?